¡Qué llueva, qué llueva la Virgen de la Cueva! ¡De aquí no hay quien se mueva! ¡Bienvenidos al Villamarín! Somos aquellos dos puntitos que se ven allí arriba desde la cabina de Aspor. ¡Cómo nos mola vivir un partido de la Liga Española! Es el día del Betis, que tendrá que enfrentarse al Atlético de Madrid. ¡Y qué maravilla estar aquí para contarlo! A ver si hay suerte, ¿eh? Y hoy vemos fútbol de muchos quilates. ¡Le ha concedido espacio! ¡Va a tener otra ocasión! ¡Coque! El arquero no necesita emplearse a fondo. ¡Pelota en juego! ¡Córner en corto! ¡Savit! Canales sale victorioso del duelo. Bueno, ya sabemos, Antonio Ruiz, que aunque pierda el Betis, tiene alineación. El escogido para defender la portería será Rui Silva. Sergio Canales será titular junto a Juanmi, ocupando las bandas. Y liderando el ataque estará el panda gallego Borja Iglesias. ¡Cuéntame, Antoñito, cómo va a salir hoy tu Atlético de Madrid! Empezamos con ese porterazo llamado Jan Noblak. El incansable de Paul junto a Coque en el medio campo. Y qué decir de Joao Félix de inicio con Álvaro Morata. ¡El Atlético pierde la bola! ¡Fekir! ¡Juanmi! ¡Andrés Guardado! La juega para Fekir. ¡Ojito que pueden romper las tablas! ¡Gol! ¡Y el Betis! En la repetición podemos ver que el centro iba muy bien y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. ¡Inaugura el marcador con este 1-0! Con el 10 ¡Sergio Canales! Con Dovia de Paul. Nadie puede interrumpir a Carrasco hasta el fondo. ¡Chuta! ¡Claro que sí! Será córner buena mano del guardameta. Córner a favor del Atlético. prefiere construir la jugada y saca en corto. ¡Carrasco! Le llega a Wiesel. Entrada limpia y efectiva. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Menudo hueco le han dejado en la banda. ¡Ahí lo tiene Canales! ¡Qué bien, Paco! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! John Félix filtra el pase, balón para el revoltoso Carrasco, magnífico el corte. Giannis Carrasco, estira la pierna y recupera, que bien el empate, que bien se le ha quitado, pueden respirar tranquilos. La pone en corto, Carrasco, la tiene Morata de nuevo, la podía dejar pasar ese balón. La presión funciona ahí arriba. El Betis juega el balón ahora, hoy que casi no está teniendo ni posesión ni mucho juego de toque. Aunque ojito, porque cualquier pase que intercepten podría convertirse en una contra peligrosa para terminar desarmando definitivamente al rival. Condovia, recibe Morata. Gran visión de juego. Carrasco, coque. Y nada, se va a estar rondando en busca del empate. Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir en este tipo de jugadas. Guardado con la pelota. Aprovecha el espacio para crear peligro. Rebota en el poste. Saca de banda el Betis. En el banquillo atlético están que no se lo creen. Pensaban que el empate ya era suyo, pero el rechace del poste les ha dejado sin palabras. Este tío no tiene que ir a una óptica. ¡Vaya vista! ¡Qué bien la toca el Betis! Fekir con peligro. Es fuera de juego. Creo que por una vez se va a alegrar de que se lo hayan pitado. Pues seguro, seguro que sí, porque el fallo ha sido clamoroso. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Eso es, tarjeta amarilla. ¡Vaya! Abla consigue detener el shot. Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento. ¿Por dónde irá Antonio? Bueno, pues parece que apenas un minutito de descuento. Gracias Antonio. El guardameta envía el balón más allá de la zona de peligro. Suena el silbato y nos vamos al descanso. 15 minutos y esto sigue. Va a reanudarse la segunda mitad. Cojan las pipas en el Villamarín. Canales. Borja Iglesia. Desde ahí le puede pegar la bloca. Lanzamiento de Canales desde la esquina. La intenta sacar pero sigue el peligro. ¡No! Cuidado con el contraataque que lleva a peligro. Va a ser que no Paco. Sin posición no hay nada que hacer. Va a ser difícil de seguir con mucha intención. ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles y empieza a abrir brecha en el marcador Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Moriola en marcha y volvemos a ver este gol. El pase es una delicia, la verdad. Y ha acabado definiendo con un disparo tremendo. Manolo pierden ya por varios goles y el míster se le ve en la cara. Les va a dar un buen repaso en el banquillo al final. Torcero en el marcador y en carril en el partido. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Chuta a Juanme! Buena parada, estaba en su sitio y alerta. Tendrán que aplicarse más si quieren marcar. Veo al Cholo desesperado ordenando que entre un jugador rápidamente. Bueno, pues parece que Álvaro Morata no va a terminar el partido. Sustituye a Antoine Griezmann. Vamos a ver si el Principito hoy ejerce The Crack. Gracias por la información, Aldoñito. Y van de nuevo hacia la esquina. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué destaraza! Miren lo peligroso que es un mal despido Miren, se puede convertir fácil en una ocasión de en contra O peor, en un gol ¿Qué es lo que acaba de pasar? Creo que la charla en el vestuario no va a ser muy agradable Este partido parece que tiene dueño Esto va 3-0 Carrasco Antoine Griezmann El Principito no consigue controlar el balón Entramos en la última media hora del encuentro Ocasión clara de gol No logra la Diana Era más fácil meterla que fallarla Veo al Cholo desesperado ordenando que entre un jugador rápidamente Al final se marcha con Dovbia A quien sustituye Marcos Llorente Seguro que su familia se sentirá muy orgullosa de verlo jugar Gracias Antoine Canales la acaba perdiendo Parece que aún se resiente del golpe anterior Como esconde la pelota Griezmann Ha perdido el cuero Griezmann Ya le vi a yo que corría raro No sé si tendrá que retirarse O si es algo pasajero Posesión de bola para el equipo rival Guardado con la pelota Ese pase al hueco puede hacer daño Fuera de juego No sé como lo habrán visto tú ahí abajo Aquí arriba tenemos dudas Justito Manolo Pero me fío del ojo de halcón que tenemos en pan En su lugar Con el 14 William Carmelo Ya solo quedan 20 minutos para el final Carrasco puede causar estragos Y ese balón tocadito se marcha afuera Hay que ver Casi parecía más difícil fallarla que meterla Pues sí Van a mover el banquillo Tenemos cambio Álex Moreno Juanmi Seguir El defensa corta la bola El balón ha dado en un defensa Y será saque de esquina Seguir la cuelga Cuidado que quiso hacer Depulló el pelo Pero le salió un churro Va a encarar la portería Se queda con la pelota Buena acción defensiva Paco no te despises Ahora que puede llegar el contraataque Y siguen contraatacando Qué pena Falta velocidad para aprovechar la contra Menuda oportunidad Por aquí no Cambio de cromos Se va a producir una sustitución Vaya gilicorne Es el Joe Félix Y evita el peligro El gol está casi ahí Gol, gol, gol Han marcado Pero saben que ya no tienen opciones De llevarse el encuentro Ahí está la repetición Mira Manolo Qué bien se coloca para el disparo Desde ahí Poco margen de error Y la verdad es que Estuvo muy fino Se renueva el juego Con 3-1 en el marcador Sigue avanzando Vaya jugada individual Que te está marcando el colega Balón alto al espacio Carrasco Lemar Le ha concedido espacio Aún no dan el partido por perdido Ya solo están a un gol por debajo La remontada es posible Y vemos de nuevo el gol Que se origina con ese buen centro Y miren cómo acabó todo Ahí vemos el uno contra uno Y cómo mete ese zambombazo Que se cuela dentro Anda aquí va a intentar pararlo yo Eso te rompe la mano El resultado marca ahora Un 3-2 en el electrónico Va a buscar los apoyos de sus compañeros ¿Cuánto va a haber de descuento? Pues tendremos 4 minutos Sobre el tiempo reglamentario Veamos de lo que son capaces Los dos equipos en este tiempo añadido Entendido, gracias Juanme Oblak echada persiana Tremendo Buscan matar el partido con este córner El equipo rival buscará la contra para empatarlo Córner con el sello de Canales Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad El Betis con el pitido final logra Los tres puntitos Un choque igualado Que se han terminado Llevando por solo un tanto de diferencia Esto sí que es rendir Paco al 100% No, diría yo Al 110% ¡Qué espectáculo! Imagino que estará muy contento con su trabajo Ese doblete ha sido vital para el triunfo del equipo Ahí va aktearla 0 0 0 4 6 7 Gracias por ver el video.